Hola, muy buenas, soy Valeria y estoy otro día más con todos vosotros. Bueno, pues para empezar quería saludar a dos de mis seguidoras, que se llaman Tania Zafra y Dana Paola, que bueno, me han pedido en los comentarios que les salude y pues os quiero dar un beso muy fuerte y un abrazo enorme para vosotras. Y bueno, deciros que estos comentarios que ponéis me alegran mucho el día porque sé que, no sé, que estáis ahí vosotras, como vosotras muchas más. Entonces, bueno, ahora porque voy a hacer otro tutorial, pero ya iré saludando poco a poco a más gente. Y bueno, pues hoy lo que vamos a hacer son bolsitas de té para un regalo, pero personalizadas, que las haces tú. Yo las voy a hacer en forma de corazón. Este regalo se lo puedes hacer a quien tú quieras. Yo se lo voy a hacer a mi tía, porque dentro de poco su santo. Y bueno, pues eso, es que es muy fácil de hacer y ya veréis, ya veréis que a la gente le gusta porque no se suele hacer. Entonces, pues para hacer estas bolsitas de té se necesita papel de filtro, de estos de la cafetera americana, de estos que los pones y se mojan y mira. También unas tijeras, un lápiz, un trozo de cartulina blanca o del color que queráis. Y como en el anterior vídeo hice una pulsera de crochet, pues ese mismo material se va a hacer servir ahora. Papel de seda, que yo no es necesario, pero yo este papel de seda lo he utilizado para decorar mi caja por dentro. Y bueno, unas agujas. Estas agujas, pues no sirven unas cualquiera porque necesitan un agujero en el que quepa el hilo este que vamos a coser los corazones. Y claro, lógicamente necesitamos algo para llenar las bolsitas de té. Yo en este caso, pues tengo un huerto y que en este huerto tengo, pues, plantas. Entonces, estas plantas, si tenéis alguna, las tenéis que coger un día antes o dos y dejar que se sequen. Luego las rompéis muy pequeñito y las metéis dentro de aquí. O simplemente, si no tenéis ninguna planta, pues podéis coger infusión. Estas que suena que tienen vuestros padres ahí, rompéis la bolsita de té que tienen ellos y la ponéis en esta. Y bueno, vamos a empezar. Para empezar, necesitamos la casulina. Y vamos a hacer un corazón, que yo en este caso ya lo tengo hecho porque no soy muy buena haciendo corazones. Pero bueno, necesitaremos dos corazones de dos medidas. Uno grande para este. Uno grande para este y otro más pequeño para hacer la etiqueta. Entonces, una vez que tenemos nuestra medida, creo que esto es reutilizable porque lo vas a poder hacer con otra cosa, cogemos nuestro papel de filtro de café y lo rompemos. Tiene que quedar una cosa así. Entonces, que se vuela el viento. Cogemos el corazón y lo calcamos en nuestro papel de filtro. Como os he dicho antes, a mí me gustan mucho los corazones, pero no se me da bien dibujarlos. Entonces le pedí a mi padre que me lo hiciera en un momento porque él sabe dibujar muy bien y le he dicho que si me lo podía dibujar un momentito. Entonces, pues me lo ha hecho. Entonces se puede decir que hace bien los corazones porque tiene buen corazón. Bueno, entonces esto ya está. Y vamos a recortar los corazones. Ya tenemos un corazón. Falta el otro. Ya está. Ahora tenemos los dos corazones. Ahora todavía no vamos a poner el té dentro porque si no se nos va a caer todo. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a coser. Entonces, bueno, yo voy a coger esta aguja porque tiene esto grande. Entonces cabrá nuestro hilo. Voy a coger este, el lila, que me gusta mucho. Ponemos el hilo y que se quede aquí bastante. Entonces vamos a pegarlo así. Y empezando por la punta vamos a clavar la aguja. Hay que dejar una colita aquí para, bueno, después le haremos un nudo y así evitamos que se caiga y cosas así. Antes, cuando mi padre me está haciendo la forma, bueno, de los corazones, le he estado contando que yo antes de grabar los vídeos, yo miraba tutoriales. Por ejemplo, un día quería hacer una casita y de esas que se hacen de papel. Y bueno, pues dije yo, ah, pues mira, parece fácil, voy a intentar hacerlo. Lo intenté hacer, cuando acabé, no es que se pareciera mucho a lo que nos estaba enseñando, lo que me estaba enseñando ese chico en el vídeo. Entonces, bueno, ahora reflexionando, pues me di cuenta de que era muy impulsiva. O sea, que como al ver que era fácil, pues digo ya, es fácil, pues lo intento hacer rápido y da igual. Pero aunque sea fácil, no significa que no sea un poco costoso. Entonces, lo que a lo mejor también os pasa a vosotras, o vosotros, es que no tenéis paciencia para decir, bueno, lo voy a hacer poco a poco porque tengo tiempo suficiente. Si tenéis poco tiempo, no vayáis a hacerlo, lógicamente. Pero, no sé, a mí me pasaba eso, que perdía la paciencia porque decía, porque en el vídeo ponía, no sé qué, casita de papel fácil y rápido. Y yo me lo creía y lo hacía rápido. Y al hacerlo rápido, pues lo hacía no muy bien. Entonces, pues, pues eso, vosotros hacedlo con calma, ya verás que saldrá perfecto. Esto ya está por aquí, que falta menos de la mitad. Vamos a ponerle el té. Entonces, yo, como os he dicho antes, voy a poner el tomillo. Entonces, vamos a coger la aguja y vamos a abrirlo así. Y tiene que quedar así. Entonces, ahora voy a coger el tomillo. Y voy a ponerlo. Bueno, tampoco os paséis mucho porque, imaginamos que ponéis té verde, que es excitante, que no te deja dormir. Y ponéis un montón. La persona que se lo deis no va a poder dormir durante toda la noche. Entonces, más o menos ponéis, pues, no lo cubráis entero, sino por aquí. Entonces, cuando esto ya esté así, vamos a volverlo a coger. Ahora, cuando ya hemos acabado, vamos a coger las tijeras y cortarlo. Lo cortamos así. Y le vamos a hacer un nudo. Para que no se deshaga y se caiga todo. Le vamos a hacer un nudo. Mejor hacemos dos, por si acaso. Hacemos dos nudos. Y entonces, ahora lo cortamos. Pero lo cortamos muy poquito. O sea, lo cortamos que haya poco. Así. Entonces, esto no va a quedar así. El otro corazón. Entonces, este corazón va a ser la etiqueta. Yo voy a poner que es de tomillo y está hecho por mí. Y voy a poner aquí tomillo. Ahora, vamos a... Tenéis que tener en cuenta que esto es de algodón, porque el algodón se puede mojar. Metemos la aguja. Y más o menos de esta medida. Así. Entonces, ya hemos acabado. Pero, para poner las infusiones... Para ponerlas, vamos a decorar la caja. Yo la he decorado con papel de seda rojo. Y lo he puesto así, para que quede como acolchadito. Vamos a envolverlo. Poco a poco. Y pues... Y lo pego aquí. Y ya está mi regalo. Y bueno, espero que os haya gustado. Y dentro de poco nos volvemos a ver. Un beso a todos. Un beso a todos.